En el programa de hoy la iglesia expresa su dolor tras hallazgo de 46 migrantes muertos en camión en Estados Unidos. Sobre el fallo que nula el supuesto derecho al aborto en Estados Unidos, Pontificia Academia para la Vida destaca que el real logro será cuando desde la conciencia se respete la vida del más indefenso. Además, el Juan Francisco advierte que las mafias ganan cuando el miedo se apodera de las vidas. Hola amigos, un gusto saludarlos en su programa de Noticias con Enfoque Católico. Soy Eddie Rodríguez Morel. Empezamos el programa contándoles que una tragedia más les cuesta la vida a migrantes que pretendieron cruzar la frontera de México a Estados Unidos. Murieron tras quedar abandonados en un camión en San Antonio, en Texas. El arzobispo de San Antonio, en Estados Unidos, Monseñor Gustavo García Siller, expresó el dolor y las oraciones de la iglesia católica tras el hallazgo de 46 migrantes indocumentados muertos y otros 16 heridos, entre ellos cuatro niños, dentro de un camión en la ciudad del estado de Texas. En conferencia de prensa, el alcalde de San Antonio, Ron Nirenberg, calificó la situación de una horrenda tragedia humana y pidió actuar de forma compasiva. Es trágico, ¿sabes? Sabemos de 46 personas que ya no están con nosotros, que tenían familias, que probablemente estaban tratando de encontrar una vida mejor. Y tenemos 16 personas que luchan por sus vidas en nuestro hospital. Nuestro enfoque en este momento es tratar de brindarles ayuda lo mejor que podamos. Pero esto no es nada menos que una horrible tragedia humana. William Magnanus, jefe de la policía de San Antonio, señaló que la primera llamada que recibieron las autoridades fue cerca de las 6 p.m. Un trabajador que trabaja en uno de los edificios detrás de mí escuchó un grito de ayuda, salió a investigar, encontró un remolque con las puertas parcialmente abiertas, las abrió para echar un vistazo y encontró un número de personas fallecidas en el interior. La muerte de los migrantes puede haber ocurrido a causa de la sofocación al interior del camión. Este lunes 27 de junio, pocos días después del inicio del verano en el hemisferio norte, San Antonio alcanzó una temperatura máxima de 39 grados Celsius. Finalmente, Monseñor García Siler lamentó luego que una vez más la falta de valentía para hacer frente a la reforma migratoria está matando y destruyendo vidas. Nuestros bomberos estaban aquí, nos llamaron a las 5.51 de la tarde, respondimos con 20 diferentes unidades y esa es la información que tenemos ahorita. Les pedimos que por favor tengan compasión con las familias que venían a buscar una mejor vida para sus familias, que por favor mantengan a aquellos que aún están con nosotros en sus oraciones. Cuando el crimen organizado se convierte en el principal gestor de la inmigración, hay una línea muy delgada entre el cliente y la víctima. Oramos por estas personas, por sus almas, por su descanso eterno y por sus familias en esta hora de indecible dolor. Y en un comunicado, la Pontificia Academia para la Vida se pronunció tras el fallo de la Corte Suprema que derogó el supuesto derecho al aborto en Estados Unidos. Por este motivo, para profundizar en este mensaje, nos encontramos conectados con el Dr. Ronald Cárdenas, representante de la Pontificia Academia para la Vida en Perú. Dr. Ronald, bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar con ustedes. Dr. Ronald, para empezar, la Pontificia Academia para la Vida fue fundada precisamente por el Papa San Juan Pablo II en 1994 con la misión específica de estudiar y formar en la promoción y defensa de la vida. ¿Cómo recibieron la noticia de la derogación de Roy vs. Wade tras casi 50 años de ardo debate y millones de vidas perdidas en el proceso? Nos parece una noticia muy importante. Nos parece que es un avance en la promoción y defensa de la cultura de la vida, pero que también debe ser un momento para reflexionar. Creemos que no se trata de celebrar como quien celebra un partido de fútbol, de que ganamos, perdimos, o arrastrar al otro que piensa distinto que ganó tal posición. De eso no se trata. Se trata, creo yo, y creemos en la Academia, de fomentar el diálogo, de fomentar el intercambio de ideas, libre de prejuicios, en aras de buscar lo mejor para las personas desde una perspectiva humanista, científica y basada en el respeto del derecho y las libertades fundamentales de todas las personas. Doctor, ¿y cómo impacta este fallo más allá de Estados Unidos y América Latina, teniendo en cuenta que, tal como lo señala la Pontificia Academia, la protección y defensa de la vida humana es un asunto de amplia trascendencia social? Creo que el impacto va a ser muy relevante. Ahora, lo que se viene es un momento de discusión y de debate. En realidad, la lucha por la defensa de la vida, el más vulnerable como es reconcebido, es una larga lucha que requiere de un gran esfuerzo. Y aquí me refiero a que, muy bien, es importante que hayan sentencias y leyes a favor de la vida. Pero creo que el verdadero triunfo en este tema, el verdadero logro, es cuando las personas asuman en su conciencia la importancia de respetar la vida del más indefenso. Creo que eso es lo más relevante. En una sociedad existen las leyes para poner orden y sancionar conductas indebidas, pero lo ideal es que las personas lleguen por su propia convicción y razonamiento a establecer la necesidad de asumir con pasión la defensa de la vida. Y es una tarea en la que tenemos que trabajar todos. El respaldo del derecho, el respaldo de la jurisprudencia, ¿es importante? Claro que sí. Pero tenemos que seguir trabajando en este diálogo entre las distintas personas de distintos países para fomentar una nueva perspectiva. Sobre todo porque en este tema, pues un poco que navegamos contra la corriente, lamentablemente, y creo que es importante enfocarnos en los más jóvenes, en donde reposa el futuro, justamente la humanidad. Doctor Ronald, en esa línea, la Pontificia Academia para la Vida señaló también en su comunicado que se suma al mensaje de los obispos de Estados Unidos que anima a curar heridas y reparar divisiones sociales. ¿Cómo será posible trazar un nuevo camino en conjunto? Es una buena pregunta. En este tema creo que no se trata de condenar simplemente o de defender un punto de vista, sino de tomar acción. En ese sentido, como se ha dicho en el comunicado, es importante promover la educación sexual, es importante facilitar el acceso a la salud. Porque muchas veces aquella madre que está embarazada y tiene dudas respecto al estado en el que está, no tiene el apoyo económico, social, médico, psicológico necesario. Entonces, esto requiere una participación activa de toda la sociedad, del estado como también de las personas para no condenar, sino acoger y asistir a esa persona, ayudarla para poder darle a ese niño el destino que corresponde para poder permitirle llegar a la vida en las mejores condiciones. Finalmente, doctor, como católicos, como iglesia, ¿cuál es la mejor manera de continuar promoviendo una cultura de la vida? Quizás no todos desde un grupo, una organización, pero desde lo más personal y particular. Creo que es importante en este tema en particular tener presente que la defensa de la vida y de la concepción no es simplemente una posición religiosa. Tiene un sustento científico. Está ahí la genética, la embriología, etcétera, que avalan esto. Y creo que es importante defender esto porque además no se trata tampoco de una cuestión que simplemente es ideológica, sino de una cuestión jurídica y por medio que sustenta este fallo. Creo que es importante abrir un espacio de diálogo en donde discutamos abiertamente estos temas sin prejuicios, con la mayor humildad y sin creernos todos dueños de la verdad. Porque de esa manera podemos de repente conseguir una mejor defensa de aquel derecho tan importante y más importante como es el de la vida misma. Doctor Ronald Cárdenas, representante de la Pontificia Academia de la Vida en Perú. Gracias por haber estado hoy en WTN Noticias. Encantado. Gracias, doctor Cárdenas. Y en la siguiente nota conozcamos qué es lo que sucederá en Estados Unidos tras la anulación del derecho al aborto. El 24 de junio, fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, es un día histórico para la defensa de la vida en Estados Unidos y el mundo, pues se anuló el fallo que permitió el aborto legal en Estados Unidos hace 49 años. Como se recuerda, la Corte Suprema de los Estados Unidos emitió un fallo de seis votos a favor y tres en contra que anuló las decisiones fundamentales del caso Roe v. Wade, que legalizó el aborto en 1973, y del caso Planned Parenthood v. Casey de 1992, que reafirmó la sentencia abortista. Si bien este fallo no convierte el aborto en ilegal en todo Estados Unidos, el efecto inmediato de la decisión es devolver la pregunta del aborto a cada estado del país. Esto significa que en al menos una docena de estados el aborto será considerado un delito y entrarán en vigor leyes que protegen a la madre y al bebé en el vientre materno. ¿Pero qué otros efectos ya ocurrieron o sucederán pronto tras la histórica decisión? En primer lugar, la práctica del aborto es completamente ilegal en los siguientes estados, con algunas excepciones. Alabama, Arkansas, Idaho, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Dakota del Norte, Oklahoma, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Utah y Wyoming. En segunda instancia, varios estados aprobaron leyes para blindar el aborto dentro de sus fronteras. Algunos estados como Colorado, Washington, D.C. y Nueva York permiten el aborto hasta el nacimiento del bebé. Finalmente, la decisión promete tener un rol clave en las próximas elecciones, y es que el 8 de noviembre se realizarán las elecciones de medio término en Estados Unidos, donde se elegirán a los nuevos miembros de la Cámara de Representantes y a un tercio de los miembros del Senado. Además, se elegirán a los gobernadores de 34 de los 50 estados del país. El aborto tiene el potencial de ser un tema importante en las próximas elecciones, aunque las primeras encuestas sugieren que otros temas como la inflación y otros problemas económicos pueden tener un papel más destacado. En otras informaciones, el Papa Francisco advirtió del peligro de las mafias y aseguró que éstas ganan cuando el miedo se apodera de la vida. Esto lo dijo en una audiencia con motivo del aniversario de la Dirección de Investigación Antimafias. El Papa Francisco recibió en la Sala Clementina del Palacio Apostólico del Vaticano a los participantes en el encuentro promovido por la Pontificia Academia Mariana Internacional. Este encuentro se realizó con motivo del 30 aniversario de la creación de la Dirección de Investigación Antimafia, a quien el Santo Padre agradeció su labor al servicio de la sociedad. Las mafias ganan cuando el miedo se apodera de la vida, por eso se apoderan de la mente y del corazón, despojando a las personas de su dignidad y libertad desde dentro. A continuación, el sumo pontífice destacó la participación de los presentes contra los intereses creados, la corrupción, la codicia y la violencia, que son el ADN de las organizaciones mafiosas y criminales. Cuando falta la seguridad y la legalidad, los primeros perjudicados son en realidad los más frágiles y todos aquellos que de diversas maneras pueden llamarse últimos. Todos estos son los esclavos modernos sobre los que se construyen las economías mafiosas, son los desechos que necesitan para contaminar la vida social y el medio ambiente mismo. Asimismo, alentó a todos a tomar la decisión de caminar en justicia y honestidad. Es necesario que todos, en todos los niveles, tomen con decisión el camino de la justicia y la honestidad. Y donde ha habido connivencia y opacidad, es necesario estudiar las causas, dejando el espacio justo a una sana vergüenza, sin la cual no es posible el cambio y la colaboración mutua por el bien común sigue siendo una quimera. Cada 29 de junio, en la solemnidad de San Pedro y San Pablo Apóstoles, recordamos a estos grandes testigos de Jesucristo, a la vez que hacemos una solemne confesión de fe en la Iglesia Una, Santa, Católica y Apostólica. Ante todo, es una fiesta de la catolicidad. La festividad es propicia para recordar los recientes aniversarios del Papa Francisco, designado obispo hace 30 años. Así mismo, los 45 años del Papa Emérito Benedicto XVI como cardenal. El Papa Emérito Benedicto XVI cumplió 45 años de ser creado cardenal por el Papa San Pablo VI el 27 de junio de 1977. El sumo pontífice emérito tenía 50 años cuando fue creado cardenal y llevaba casi un mes sirviendo como arzobispo de Munich y Freising en Alemania. En noviembre de 1981, el Papa San Juan Pablo II lo designó prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en donde sirvió durante casi 25 años hasta que fue elegido sucesor de San Pedro en el conclave de abril de 2005. Tras ocho años como pastor universal de la Iglesia, renunció en febrero de 2013. Desde entonces, vive rezando y estudiando en el monasterio Mater Ecclesia en el Vaticano. Asimismo, el Papa Francisco cumplió 30 años de su consagración como obispo auxiliar de Buenos Aires conferida por el cardenal Antonio Cuarracino, entonces arzobispo de la capital argentina, el 27 de junio de 1992. El nombramiento como obispo auxiliar de Buenos Aires aprobado por el Papa San Juan Pablo II se hizo público el 20 de mayo de 1992. En mayo de 1997, cinco años después de su ordenación, fue el mismo nuncio Calabresi quien le informó que el Papa Peregrino había decidido que fuera el nuevo arzobispo coadjutor de Buenos Aires, diócesis en la que sirvió hasta 2013, año en el que fue elegido sucesor de San Pedro. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, productora de Disney dice que escena gay en Lightyear es actualización de la familia. Además, el Papa Francisco ordena publicar en Internet archivos sobre Pío XII y el holocausto. Y retornamos con más noticias con Enfoque Católico. Bienvenidos nuevamente al programa. Y la compañía Walt Disney promueve lo que para ellos es el nuevo tipo de familia. Aquí más sobre lo que dijo Victoria Alonso, alta ejecutiva de la firma de entretenimiento para niños, sobre el beso de una pareja de lesbianas en la película Lightyear, a pesar del rechazo al film en varios países. Victoria Alonso, presidenta ejecutiva de producción física en Marvel Studios, parte de The Walt Disney Company, afirmó en una reciente entrevista que el beso entre una pareja de lesbianas en la película Lightyear es una actualización de la familia y que lo van a seguir mostrando. Alonso, de nacionalidad argentina, dijo estas palabras en una entrevista concedida al diario El País al referirse a la prohibición de Lightyear en 14 países, en su mayoría árabes, después de la negativa de Disney de eliminar el polémico beso lésbico. Hace solo unos meses, la directora general de contenido de entretenimiento de Disney, Carrie Burke, anunció que para finales de 2022, aproximadamente la mitad de los personajes de sus películas de animación serán LGTBQ+, y pertenecientes a minorías étnicas. Como sabemos, LGTBQ+, son las siglas que usan para agrupar a la comunidad de lesbianas, gays, transsexuales, bisexuales, queer y otros. Por su parte, el actor Chris Evans, quien interpreta la voz del personaje principal de la película Lightyear, llamó idiotas la semana pasada a quienes critican la cinta por su contenido lésbico. Cabe mencionar que, pese a la postura de altos directivos de Hollywood y de varios actores, Lightyear obtuvo una recaudación sumamente baja en su primera semana de estreno y recibió múltiples críticas de asociaciones pro familia. En declaraciones, a Ciprensa, Marta Villafuerte, presidenta de Familia Ecuador, dijo que hoy, sin lugar a dudas, estamos frente a las consecuencias de una generación que creció con una excesiva permisividad y rebeldía en contra de lo que conocemos como valores, tradición, principios, familia conservadora y toda la cultura que define principalmente a América Latina. Para la líder pro familia, la evidencia habla por sí sola y este tipo de películas no tienen el impacto en taquilla, tienen fuertes críticas y no tienen aceptación de una mayoría. Y les contamos que el cardenal Walter Kasper, un influyente teólogo considerado como muy cercano al Papa Francisco, ha advertido que el camino sinodal alemán está en peligro de autodestruirse si no atiende a las crecientes objeciones y obispos de diversas partes del mundo. El cardenal Walter Kasper, de 89 años, quien es presidente en mérito del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, expresó que los organizadores del camino sinodal estaban usando un truco perezoso que en efecto constituía un golpe de Estado que podría resultar en una renuncia colectiva, según informó CNA Deutsch, agencia en alemán del grupo ASI. El purpurado habló en una reciente jornada de estudio virtual en el marco de la iniciativa Nuevo Comienzo, un movimiento de reforma crítico del camino sinodal. En ese contexto, el cardenal Kasper advirtió que la Iglesia Católica no es una sustancia que puede ser remodelada para adaptarse a la situación. Como se recuerda, en abril de este año, más de 100 cardenales y obispos de diversas partes del mundo publicaron una carta abierta fraternal a los obispos de Alemania advirtiendo que los cambios radicales en la enseñanza de la Iglesia que promueve el camino sinodal puede conducir a un nuevo sisma que surja de Alemania. Para el purpurado, el pecado original del camino sinodal fue que no se basó en la carta que el Papa Francisco envió a la Iglesia Católica en Alemania con su propuesta de ser guiada por el Evangelio y la misión básica de la evangelización. En vez de eso, el proceso alemán iniciado por el cardenal Reinhard Marx, arzobispo de Múnich y Freising, tomó su propio camino con criterios en parte diferentes. Ojalá surte efecto el llamado del cardenal Walter Kasper muy apreciado en Alemania y un cercano colaborador del Papa Francisco sobre la deriva del camino sinodal alemán. Pero tal vez es mucho pensar porque parece haber una rigidez en cómo se empecinan en seguir avanzando en este camino de deconstrucción de la Iglesia que han emprendido como si tuvieran un tipo de ceguera ideológica. No son capaces de ver el error en el cual van llevando a esta Iglesia alemana además de las estadísticas recientes por la cual en el año pasado 360.000 católicos dejaron oficialmente la Iglesia en ese país. No encuentran un sentido en el tipo de Iglesia que quiere presentar como supuestamente la verdadera Iglesia la mayoría de los obispos en Alemania. Muy lamentable. En otras noticias en una audiencia con los miembros del camino neocatecumenal el obispo de Roma aseguró que todos somos iguales en la fe. Veamos. Recientemente el Papa Francisco recibió en audiencia a los miembros del camino neocatecumenal a quienes explicó que a pesar de las diferentes culturas todos somos iguales en la fe. Al respecto el Santo Padre defendió que la comunidad que nace del bautismo es libre ya que se trata de una nueva Iglesia y que debemos dejarla crecer ayudarla a crecer a su manera con su propia cultura. En ese sentido aseguró que esta es la historia de la evangelización. De este modo ante los presentes en el aula Pablo VI el Papa Francisco destacó que todos somos iguales en la fe y a partir de esta idea recordó las palabras del credo aunque aseguró que todos tenemos nuestra propia cultura. Asimismo el Papa defendió que este trabajo esta riqueza multicultural del Evangelio que viene de la predicación de Jesucristo y se convierte en cultura es un poco como la historia de la Iglesia muchas culturas pero el mismo evangelio. En este sentido dirigiéndose a los miembros del camino neocatecumenal el pontífice señaló que este espíritu misionero de dejarse enviar es una inspiración para todos ellos. Asimismo les dio las gracias por ello y les pidió docilidad al espíritu que les envía docilidad y obediencia a Jesucristo en su iglesia. Todo en la iglesia nada fuera de la iglesia destacó. Finalmente el Papa Francisco invitó a los presentes a ir siempre adelante con el obispo puesto que él es la cabeza de la iglesia en este país y en este estado. El Papa Francisco ordenó publicar en internet archivos sobre Pío XII y el holocausto conozcamos de qué se trata en la siguiente nota. El Papa Francisco ordenó la publicación en internet de la serie Judíos del archivo histórico de la Secretaría de Estado sección para las relaciones con los estados y las organizaciones internacionales. En una nota publicada en italiano, inglés y hebreo este último un idioma inusual en los comunicados del Vaticano pero pertinente en este caso por ser el idioma de Israel una nación judía, la oficina de prensa de la Santa Sede indicó que los archivos están disponibles en el sitio web del archivo histórico de la Secretaría de Estado. La nota vaticana refiere que se trata de una serie de documentos relacionados al pontificado de Pío XII abiertos a la consulta el 2 de marzo de 2020 denominada Judíos porque estaba destinada a conservar las instancias de ayuda ofrecidas por el Papa a los judíos de toda Europa luego del inicio de la persecución nazi y fascista. La serie está constituida por un total de 170 volúmenes equivalente en textos digitales a unos 40.000 archivos. En un primer momento estará disponible el 70% del material al que luego se agregarán documentos que aún se están digitalizando. La información disponible muestra una foto de cada documento. Se podrá disponer además del inventario analítico de la serie en la que se han transcrito todos los nombres de los destinatarios de las ayudas que están en los documentos. Cabe indicar que Pío XII cuyas virtudes heroicas fueron reconocidas en diciembre de 2009 junto a las del Papa San Juan Pablo II es acusado aún hoy en día por no haber defendido a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial cuando en realidad de manera personal y con una red de ayuda de sacerdotes religiosas y laicos logró salvar de la muerte a 800.000 judíos. Y es todo por hoy amigos gracias por su sintonía no dejen de seguirlos en las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía hora de Miami por Radio Católica Mundial en su programa Más que Noticias con un servidor hasta entonces de la vida y mánica y económica y de la vida hastaии o su ". Gracias por ver el video.